Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino, a ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino. Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito calvereta, migas con chocolate, cebolleta, en vinagreza, en morterueno, la con congredos, macalá, ají, fril y un poquito perejil. Buenos días, en primer lugar, muchas gracias a todos por asistir a esta rueda de prensa. Una vez más estamos aquí en San Pedro, estamos en el ocio de San Pedro, la restauración de San Pedro, y una vez más estamos aquí para presentaros, junto con nuestra tenencia de alcaldía y junto con el resto de compañeros, bueno, pues la cuarta edición de la Restaurant Week. Para nosotros es de verdad un orgullo y una satisfacción que no solamente podamos hacer una edición más, que es muy importante para todos, y la solemos medir bastante para que sea una época en la que, bueno, de una manera u otra, pues es cuando podemos pensar que hay un poquito de menos trabajo. Es un orgullo, como os digo, el hacer una edición más, sino que se han unido más establecimientos y, aunque sea poco a poco, vamos creciendo y vamos creando sinergias para con, no solamente con San Pedro, como siempre os explico y como siempre digo, sino para todo nuestro municipio. Prueba de ello es que Marbella, como no podía ser de otra manera, y compañeros nuestros, pues ha hecho eco también de nuestra Restaurant Week y, bueno, estamos esperando que también ellos se animen y hagan una nueva edición. Nosotros de aquí, como siempre, nos brindamos para ayudar, para embarcarnos con ellos en lo que sea, somos todos, ¿no? Entonces, bueno, como digo, estamos muy orgullosos de hacer una edición más. En este caso se va a producir, como ha sido la última edición ya durante una semana, del 2 al 8 de mayo. Somos en total 16 establecimientos, todos en San Pedro. Y, bueno, no podemos hacer otra cosa más que, bueno, animar a todo el municipio, a San Pedro en concreto, a que salga a la calle, a que pruebe. Ahí, bueno, pues lo que siempre hemos intentado con la Restaurant Week no es ni mucho menos hacer ofertas, huimos un poco de todo eso, ¿no? Pero sí lo que hacemos es, bueno, en este caso, durante una semana, pues, versionar, hacer cosas un poco distintas, darle un twist o darle un giro a algún plato, algo en concreto de nuestros restaurantes, de nuestros establecimientos, para un poco llamar la atención y dar un motivo a todos nuestros clientes y amigos a que vengan a visitarnos y a probar algo, cuanto menos distinto o en otro formato. No me quiero entretener mucho porque todos conocéis cómo funciona y lo único que puedo decir es animaros a todos, pero quiero dar las gracias, bueno, a toda esa predisposición de compañeros de hostelería de San Pedro, que siempre, siempre está dispuesta y siempre estamos ahí en la parrilla de salida para animar. Es verdad que San Pedro, y vuelvo a recalcar, San Pedro ha creado una zona de ocio. Somos un punto donde la gente no duda en venir, no duda venir a San Pedro para divertirse, para ir de un establecimiento a otro. Y ese es nuestro objetivo y esa es nuestra misión, que la gente salga, que la gente tenga un motivo para ir a tomarse una tapa con amigos, ahora que hace buen tiempo, a tomarse lo que quiera y eso, pues, revertir y genere sinergia hacia los comercios y hacia otros establecimientos. Ese es nuestro objetivo. Quiero dar las gracias, por supuesto, a nuestro teniente de alcalde, a nuestro compañero Rubén, que siempre está a nuestro lado ayudándonos, impulsándonos, dando su visión creativa y profesional, porque es conocedor de todo este sector. Gracias Rubén, gracias Javier, como os digo, gracias tenencia de alcaldía, gracias a vosotros a la prensa por hacerse eco de todo lo que nosotros hacemos desde Apimespa. Y bueno, paso la palabra a mis compañeros. En este caso también gracias a Aray, que nos ha acogido y también a Proba Pizzería, que también está aquí con nosotros para acompañarnos. Muchas gracias a todos. Bueno, buenos días. Nada, desde aquí, desde Aray Restaurante, animar a todos los compañeros a los que este año se han sumado a la Restaurant Week, bienvenidos, encantados de que esta familia crezca. Y nada, animar que para las próximas ediciones San Pedro se haga una familia más grande aún. Y nada, como ha dicho Ana, San Pedro apetece, apetece venir a disfrutar aquí y nada, nada más que decir que os animéis, que os esperamos del 2 al 8 y que como siempre recomendamos que hagáis las reservas, por si acaso la cosa se anima y no hay hueco. Y nos gustaría, eso es, nos gustaría que todos pudierais disfrutar y que veáis lo que los establecimientos de San Pedro ofrecemos, que tenemos mucha variedad, desde comida italiana, española mediterránea, andaluza típica, bueno, en fin, toda la oferta que tenemos con todos los locales que se han apuntado este año. Y nada, que muchas gracias siempre a PIVNESPA, al Ayuntamiento por apoyarnos y que seguimos adelante con todo lo que venga por el camino. Muchas gracias. Bueno, sí, que puedo añadir más, salir y disfrutar, esta es la marcha principal que tenemos que empujar a toda la población. Nada más, disfrutad la semana. Bueno, buenos días a todos los medios de comunicación, agradecer vuestra presencia aquí. Y en primer lugar me quería dar las gracias tanto a Javier Fernández como a Laura Alonso por acogernos para esta rueda de prensa porque yo creo que cada uno muestra que es un restaurante que es un referente en San Pedro de Cántara, un referente en otra ciudad y quiero aprovechar la ocasión para daros las gracias por esta acogida. Al igual que al resto de los 17 participantes que realmente, ahora explicaré, son una muestra, yo creo que esta semana la apunta al iceberg de realmente una de las principales ofertas que tiene San Pedro de Cántara como es la gastronomía, ¿no? Y eso me gustaría ahora intentar desarrollarlo un poco. Dicho esto, por supuesto, por encima de todo, dar las gracias a Ana García, como presidenta de Pymespa, a su gerente, a su junta directiva. No puede ser de otra manera que acordarnos de nuestro director general, de turismo, fiesta, comercio y otros ministerios, a Rubén, a todo su equipo. Y deciros que para nosotros es importante. Es importante, le cojo la frase, de salir y disfrutar. Es muy importante salir y disfrutar, estamos en primavera, pero no una primavera cualquiera, es una primavera, podemos decir, la primera primavera post-pandemia, esperemos que no me lo recordéis. Y yo creo que lo que sí está claro es que hay muchas ganas de salir, de disfrutar, y qué mejor manera que hacerlo en esta semana de Restaurant Week, del 2 al 8 de mayo, donde lo que esperamos es que no solo, como decía Laura, nos encontremos con la reserva de personas que vienen de San Pedro Alcántara, sino que también del resto del municipio de la ciudad y de otros municipios. Yo creo que el hecho de que sea la cuarta edición demuestra que se consolida en el tiempo, lo cual demuestra el magnífico trabajo que realiza MESPA en esta labor de difusión y promoción de la restauración y el ocio. Pero por otra parte también es una muestra, como decía anteriormente, que es la parte que yo quería extenderme, del magnífico trabajo que realizan los establecimientos de restauración, la hostelería en San Pedro Alcántara. Y eso hay que decirlo. Yo creo que este es el mejor momento, desde mi punto de vista, que se está haciendo un trabajo magnífico, no en esta semana, sino durante todo el año. Sé lo difícil que ha sido durante la pandemia sobrevivir a la situación, a la incertidumbre, porque las facturas siguen llegando, los alquileres siguen llegando, los empleados. Y yo creo que cuando uno piensa en San Pedro Alcántara, y es más, uno habla con personas que son compañeros del resto de la ciudad, y la principal característica que ahora mismo define San Pedro Alcántara es su oferta gastronómica. Y eso es gracias a todos vosotros. Y yo desde aquí quiero dar las gracias delante de los medios de comunicación y animaros a que sigáis en esa línea, porque yo creo que ella se está convirtiendo en una seña de identidad de San Pedro, en una seña de identidad de nuestra ciudad de Marbella, y en definitiva en un valor añadido. Es decir, muchas veces hablamos de turismo, lógicamente los restaurantes, bares, cafeterías, vivimos del turismo, pero también estáis consiguiendo fidelizar a una clientela que es de aquí, tanto en este caso residentes españoles como de otras nacionalidades, y eso es gracias, y reitero, a vuestro magnífico trabajo. Yo desde aquí me gustaría terminar con el hecho de animar a todos nuestros vecinos, a empresarios, a personas, a que disfruten de esta semana, a salir, a disfrutar de esta gastronomía tan maravillosa que tenemos en San Pedro Alcántara, que en definitiva nosotros lo que aportamos desde la tenencia de Alcaldía de San Pedro, y evidentemente con el impulso de la Asociación de Empresarios de la PIMESPA, lo que hacemos es aportar nuestro granito de arena, pero sin vosotros no solo no sería posible esta semana, sino yo creo la labor que realizáis, no sabéis, puedo decir que impagable, para el municipio, para Marbella y especialmente para San Pedro Alcántara. Por tanto, termino mi intervención dando las gracias a todos vosotros y animaros a que sigáis en esta línea. De verdad, gracias de corazón. Bueno, tenemos una variedad gastronómica fantástica, porque nosotros desde nuestro restaurante, particularmente, lo que vamos a elaborar es un menú degustación, porque creemos que es la forma de que la gente pruebe diferentes platos y bueno, al final empiezas con un entrante y terminas con el postre y te vas a casa satisfecho. Supongo que nuestros compañeros, cada uno tenga su especialidad y ponga su menú o su plato especial. Es verdad que es muy importante reservar. Sí. Es muy importante reservar porque ha pasado que, bueno, en ediciones anteriores que eran muy poquitos días, mucha gente nos ha venido y nos ha dicho alargarlo porque es que no nos da tiempo o no hay sitio en determinado establecimiento. Entonces, bueno, si podéis reservar, más cómodo y, de hecho, ajustar las agendas porque hay que ir a probarlos todos, ¿no? Claro, este año ha crecido, pues más días de reserva. Así que, bueno, muchísimas gracias. Gracias.